¿Qué son las obras que son necesarias para Merlo? Hablamos sobre las obras, sobre las obras que son necesarias para Merlo, que vienen a solucionar determinadas cuestiones estructurales, situaciones de conectividad, situaciones de tránsito, cuestiones que necesitamos a los fines de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Los proyectos que nosotros vamos a plantear tienen que ver con eso, con solucionar cuestiones que necesitamos en Merlo, como es el tema del recambio LED, alumbrar algunas zonas que faltan alumbrar, trabajar sobre el tema de las veredas de Merlo, trabajar sobre Corón Cuneta, Cuneta Serrana, entusiasmados, contentos, en este sentido, venir a solucionar problemas estructurales con las obras y trabajar sobre la cuestión económica, dando trabajo y dando circulación de dinero en la localidad. Gracias. 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 Gracias.